Nos vimos tres o cuatro veces por toda la gente Una noche en el barrio me decidí atacar Tú me dijiste diecinueve, no quise desconfiar Pero es que ni mucho ni poco no vieron me agarrar Y nos perdimos en el coche, mi amigo, tu amiga, tú y yo A ver que te he tratado de eso, que tú me estás en que no No dejamos más, que creía que él se muera un buen plan Aquella noche fue un desastre, no me contó ahí Estas son solo un par de estrellas, nos fuimos a dormir Pero la fuerza del destino nos hizo regredir Nos tires y un bar de cogemos y empezamos a salir No sé si es la cara tan rara, un oro aquí y un día de allá No sé si es la cara tan rara, ha sido la cara tan rara Y desde entonces hasta ahora, en el juego del amor Nos tuvo tres años jugando, luego nos separó Veo la fuerza del destino, nos hizo repetir Que si el invierno viene frío, quiero estar en tu familia Quiero estar junto a ti 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 Quiero estar junto a ti